La ley divina, la ley divina, dice la Biblia, que desde el principio Dios creó al hombre y creó a la mujer, ¿cierto? Pero dice la ley divina, que nos bendijo Dios al matrimonio. O sea que el matrimonio es bendecido de parte de Dios. La ley divina, pero la ley terrenal, escuchá, la ley terrenal te divide el matrimonio, la ley terrenal te divide el hogar, la ley terrenal te divide los hijos. Pero la ley divina te une el matrimonio, te une la familia, te une el hogar. Eso es lo que hace la ley divina. Por eso la palabra de Dios, el pido y el pido, el más constante que todo está, lo decido, penetra hasta partir del alma, las coyunturas, los cuétanos, dice las intenciones del corazón del hombre y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia divina. Saca la luz del pecado, saca la luz de la maldad, saca lo que está oculto de la palabra, porque la palabra te descubre, te descubrí en tu corazón. Por eso me es útil la palabra, dice la palabra, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con guardarla. Escucha, porque esto se está poniendo bueno, porque esto es bueno para tu vida, esto es bueno si querés cambiar, esto es bueno si querés salir de la maldad, del pecado, esto es bueno si querés que tu matrimonio sea restaurado, esto es bueno, esto te hace bien. La Biblia habla, escuchá, el plan de redención, como Dios traza un plan de redención y cuando va el plan de Génesis y llega a la iglesia a usted, le habla al joven, le habla al joven, le habla al joven, diciéndole acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días, los años pasan, en cual día no tengo en ellos contentamiento. Así hay personas que tienen 30, 40 años y si le hablan de la juventud perdida, la perdió en la droga, la perdió en el alcoholismo, perdió toda su juventud, no la disfrutó. Dice la palabra, en el libro de que decía usted, por eso es bueno leer la palabra, porque está llena de vida, da vida, da fuerza al cansado y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna, eso hace la palabra. Si tú no tienes fuerza en esta mañana, hay alguien que quiere darte la fuerza, y eso es Dios. Escuchá, escuchá, amigo. Hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Donde los padres se rebelen contra los padres. La Biblia ahora... Ahí en el libro de Timoteo... Que habrá tiempos difíciles, hombre amado de sí mismo, desobediente a los padres. Así dice la palabra. Y quizás para tu vida, para tu hogar, hoy lo que habla la sociedad, por eso no hay que prestarle oído a aquellas personas que no conocen de Dios. Y habla en lo siguiente, escuchá. La gente dice, que el joven está en una etapa de edificio. La señorita, el joven, está en una etapa difícil. La Biblia me habla todo lo contrario. Difícil está haciendo tu vida, joven. Difícil está haciendo a tu mamá, a tu papá. Le estás haciendo la vida imposible. Eso es lo que estás haciendo. Pero la Biblia habla consejos para la juventud. No me habla que está en una edad difícil. Tu vida, lo que estás haciendo con tu mamá, con tu papá, le estás haciendo la vida imposible. Pero la Biblia me habla consejos para la juventud. La Biblia me habla todo lo contrario. Por eso, la Biblia me habla que habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, sin afecto natural, tendrán apariencia de piedad. ¿Qué quiere decir eso? Pensarás que es bueno. ¡Ay, qué buenito es tu novio! ¡Ay, qué buenita es tu novia! Y de repente te engañó. De repente se fue con otro. Apariencia de piedad. La Biblia dice en una versión más ampliada con los tales litejantes.